Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol donde el lindónico Inca prefieren como ir luego a su raza la gran herencia de su valor Rijas montañas, hermosas tierras y sueñas clavias es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas es mi Perú Así es mi raza noble y humilde por tradición pero es rebelde cuando coactan su libertad entonces poniendo armamento y corazón rompe cadenas aunque la muerte vea llegar Rijas montañas, hermosas tierras, rizueñas playas es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas es mi Perú Rijas montañas, hermosas tierras es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, fértiles tierras, cumbres nevadas Lima de antaño tu recuerdo es imborrable tierra peruana de mujeres tan hermosas donde nacieron los poetas de renombre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!